Gracias por recibirnos. Bueno, no, no, al contrario, acá abrimos la puerta a todo el mundo. Ayer estuve en un asado, no te voy a decir con quiénes, para que esto no se torne personal, aparte no los conoces, pero de gente que me decía, no, no lo lleves, que yo... O sea, bienvenido. La democracia es así. Nosotros abrimos puertas. Estamos en un juego de discusiones de la política. El otro día fuimos a otro colega de ustedes, y en este colega estaba el intendente. Intentamente son unas expresiones que a mí me parecieron absolutamente felices, porque que lo que proponga sea elevar el nivel de discusión, a nosotros nos da placer, no tenemos intención de construir una campaña desde lo negativo. Mirá, no hicieron, hoy hicieron esto y lo hicieron mal. Si lo hicieron mal, que lo corrijan, y si no, lo corrigiremos nosotros. Y si lo hicieron bien, que lo disfruten. Pero no es nuestra intención discutir en esos términos. Creo que después de tantos años, fui intendente de los 34, tengo 62, hay cosas como para poder ofrecerle a un distrito que quiero, y que seguramente sea el distrito donde termine mis días, porque el objetivo nuestro es ese, y por eso no quiero estar afuera de este tema. Creo en Horacio, y creo que es el mejor candidato lejos para representar al peronismo en esta discusión, y acá estoy. Bueno, eso que el intendente, no sé si lo recordás, Aníbal, 2017 creo que fue campaña, había tuiteado algo, con respecto a una foto... Yo te iba a contar un tema, yo tengo un millón de seguidores en Twitter y 650 mil seguidores en Facebook. Es imposible que yo maneje solo eso. No, claro. Al modo de disculpas, si se quiere. No, pero había hecho una crítica fea el intendente. El que escribió algo respecto de lo que he dicho para el intendente no había sido yo. Pero como las redes sociales son mías, el culpable soy yo. Me hago cargo, no contesté yo en eso. Cuando lo vi, no contesté porque no era yo el que lo había dicho. Bueno, ya está, ¿qué va a ser? La leche ya se derramó. Ya pasó. Bueno, y Aníbal, ¿por qué concejal y no, no sé, intendente? Primero porque creo que sería un gesto de oportunismo el venir a competir por la intendencia. Yo no hago esas cosas, creo. Sí que se puede buscar una propuesta y la capacidad esa que tengo yo de crear, que lo hacía a los 34, mucho más a los sentidos, después de haber pasado por todos los lugares, gracias al peronismo en defensa de los intereses del pueblo argentino. Y como me interesa esta ciudad por las razones que les acabo de comentar, quiero aportar todo lo que uno fue recogiendo en un lugar que uno puede estar. Yo juego en todos los puestos, también en este, y me siento muy orgulloso, sumamente orgulloso de que Horacio me lleve como primer concejal. Bueno, porque charlábamos más temprano acá con Raúl y decíamos, bueno, no va a tener problemas en desenvolverse un ámbito como un consejo liberante, teniendo en cuenta todos los puestos. No, desde el mecanismo. La parte administrativa, técnica, no hay ningún tipo de problema. Entren en YouTube y busquen mis discursos en el Senado de la Nación. Debo haber sido el único, casi seguro, Senador de la Nación que cuando volvió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación lo despidió la oposición. Algún derecho me habré ganado. Está bien, pero Aníbal, decimos, Aníbal, un pueblo, generalmente vos tenés contacto con la gente, o sea, conocés la problemática desde la raíz muchas veces, y desestimo que eso te debe estar faltando. O sea, es un componente que lo vas a tener que generar en muy corto plazo. Hacerte no conocido, porque eso está por demás decirlo, pero sí es conocer vos o involucrarte en la problemática local. Es lo que todos nos planteamos. Decimos... Primero que estoy más involucrado de lo que vos te imaginás. Yo hace muchos años que vengo a pilar. Muchos años. Pero además no soy, no creo en la política de los genios. Yo no vengo por ser un genio. Ah, por el tipo este se la sabe toda. No sabe nada. Un tipo más que estudia en todo caso. Te digo porque ha habido muchos fracasos en este correr de estos años. Bueno, pero yo he dejado un espacio desde el año 83 para ir a otro y nunca retrocedí. Nunca retrocedí. Alguna vez quise ser ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y no llegué siendo ministro de trabajo y después fui ministro del interior. Creo en esas cosas en las cuales uno tiene que superarse a sí mismo y yo me quiero superar a mí mismo siendo un brillante concejal de Pinamar y un día me vas a invitar, si Dios quiere, a este lugar y te demostraré que fui un brillante concejal de Pinamar. Bueno, pero ¿no sería, digamos, un retroceso ser, no sé, por ejemplo, candidato a gobernador y ahora ser candidato a concejal? Siento que puedo jugar en todos los puestos. Cuando competí por la gobernación, no dudaba que era lejos el mejor candidato a gobernador. No salió, no salió, hice mi duelo de 3, 4 minutos, ya terminó ese tema, ni me acuerdo de eso. ¿Por qué hay que prestarle atención a esas cosas? Si no estaría haciendo discursos diarios en contra de tantas barbaridades que está haciendo este gobierno en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, me limito nada más que a hablar de lo que me pasa por la nariz, nada más que una cosa que me rozó y la tengo que comentar nada más. No ando buscando esas cosas porque nunca fui viuda de ningún cargo, ni lo voy a hacer. Uno aprende de sus errores, de eso se trata, para crecer y... Hace unos años que no estoy en esto. Claro. Hace unos años. ¿60 o 61? 62. 62. 62. He jurado 15 veces como funcionario. Entonces, no tengo muchas cosas de las que tenga que preocuparme o pensarlas dos veces para poder hacerlas. Si todas las que he llevado a la práctica las he cumplido y me he destacado en cada una de las que he tenido, perdón por la inmodestia, pero corresponde que lo diga, es que por qué no me voy a destacar acá. Yo sé que por ahí es un poco adelantarse a los tiempos los que van a sobrevenir, porque esta campaña va a haber que hablar de los temas, ¿no? De eso se trata. Pero, por ejemplo, ¿podemos tocar algunos temas? Y no es un desafío, ¿eh? No es una mojada de oreja. Pero, por ejemplo, ¿qué vista tenés con respecto a la basura en la región, a nivel regional? Es un tema que lo tenés acá y lo tenés en cualquier lugar. Nosotros hablamos mucho con Horacio de la necesidad de redefinir un esquema de región. Es necesario redefinir un tema de región para un distrito como este y ya después lo explicaremos en la campaña. Es un poquito más aprofundo. Pero, ¿por qué es necesario? Porque en la provincia algo tuve que ver con eso. Se generó mucha legislación en términos de generar regiones que te permitan invertir en forma pareja entre las regiones. Y vos podés tener un montón de ventajas que reducen los costos a la mitad. Sin lugar a dudas, el trabajo que se puede hacer en recolección de residuos es muy importante. La rama de montículo no es menor. Y, sin embargo, yo que soy de Cariló, puedo decirlo con todas las letras que mientras que venía para acá vi millones de bolsas de montículo. Hay que resolverlo. Nada más no critico. Eso en cuanto a la recolección. Vamos a lo macro. El problema macro hoy lo tenemos en el frente de ruta. Eso hay que redefinirlo inmediatamente. ¿Y cuál sería un... Con 100 jefes de gabinete de ministros dependía de mí. La Secretaría de Medio Ambiente. Y hoy, que estoy procesado en esa causa, una ridiculez muy sin sentido, se trabajaba con un crédito del Banco Central, del Banco Mundial, que permitía darle subsidios a los municipios, a las gobernaciones, para que redefinieran sus lugares, sobre todo los que tienen vuelcos a cielo abierto. Bueno, acá había ya un estudio y se había hablado, en algún momento se evaluaba montar una planta de recepción y luego de preciamiento. Sí, pero no es muy difícil eso. Lo preocupante es, para mi pueblo de donde yo vengo, Quilmes tiene 800.000 toneladas día. Y acá debe haber, con toda la furia, algo así como 40, 50 toneladas día. La cosa es mucho más simple de lo que uno se imagina. Bueno, por eso siempre se intenta hablar de regionalizar el problema, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Lo tenemos charlado, es uno de los temas más importantes. Aníbal, como hombre de Cariló... Pero lo de los montículos, no se queden quietos, ¿eh? El montículo en Cariló es un peligro, ¿eh? Es un peligro para el incendio. Como hombre de Cariló, ¿qué opinión te merece cuando se dice, bueno, hay que asfaltar alguna calle de Cariló, hay que... Ninguna, ni se te ocurra. Nada, no hay que tocar nada. Nada, porque yo vine a Cariló para eso. Porque era un bosque. Y sigo creyendo que tiene que ser un bosque. Hay cosas para resolver, muchas. Pero siempre en el marco de la discusión de la política en participación. No creo en la política de los genios, creo en la política de participación colectiva. No coinciden los servicios. Con la gente de Cariló, hay que discutirlo, hay que repensarlo, hay que buscar a los mejores profesionales que nos ayuden a pensarlo. Y si hay cosas por mejorar, mejorarlas. Pero mejorarlas desde una discusión de la característica que tiene hoy. Esa legislación que le hizo un amigo mío, Washington Cruz, y que algo colabore con eso en aquel momento, de las características que tiene ese bosque, conservarlas como tales. No puede cambiarse esa forma. Y yo no las quiero cambiar, ya si quieres te lo cuento como vecino. Perfecto. Porque viene a eso. Lo que pasa es que, bueno, tenemos el tema de la complicación de la lluvia. Los servicios dicen lo contrario. Eso se resuelve de otra manera. Eso se resuelve de otra manera el tema de la lluvia. Le compremos lancha. Florentino Ameguino decía hace 150 años atrás que los problemas de la lluvia, de las inundaciones, se resuelven en la seca. Lo que hay que hacer es pensar en la seca, cómo se hace para encauzar el agua nada más. Si vos encauzás el agua desde el mayor al menor, todos confluyen al punto donde el agua quiere ir, no donde vos querés que vaya el agua, donde el agua quiere ir. Si lo sabes manejar, se resuelve muy fácilmente. Aníbal, hay que invertir en obra pública. Eso sería una de las cosas fundamentales para el futuro de Pinamar. Totalmente. Expandirse hacia abajo, no más hacia arriba, digamos, ¿no? Hay que enterrar servicios. Todo ese tipo de cosas en un distrito que tiene 3 kilómetros de ancho por el 23 de largo, te permite pensarlo y repensarlo de muchas formas distintas. Hay lugares que te permiten hacerlo y hay lugares que no. Bueno, me preguntabas por lo de Cariló, tengo muy en claro que es con las características que hoy tiene, cómo se hace para desarrollarlo. En el caso de su comercio, si vamos a hablar del comercio de Cariló, tienen que estar sentados los comerciantes de Cariló. No puede ser de otra manera la forma de las discusiones y el ordenamiento de lo que vos querés hacer a futuro. Tiene una característica determinada que hay que respetarla para que eso no decaiga, para que eso proyecte más crecimiento. Te preguntábamos, quizá inconscientemente la pregunta surge, porque es de cotidiano para nosotros con Julio, preguntar qué hacer con ese bosque, si hacer algún asfalto, buscar alguna situación intermedia, consolidado, accesos que sean lógicos. Por ahí la mención o el análisis más simple es los trabajos en diagonal, que ese bosque no lo tiene, que te permita ingresar eventualmente. Pero el segundo es el trabajo para evitar que haya elementos que generen los eventuales incendios. Hay que trabajarlos fuertemente. Sí, claro. Bueno, la prevención, como en todo, como en la salud también, en todos lados. Pero en esto, nosotros tuvimos... El tema es la densidad. Nosotros tuvimos a cargo el manejo del fuego y lo hemos visto en muchos lugares esto. En Cholila, apenas asumí por segunda vez como jefe de gabinete, viajé a Cholila por una situación terrible y eso se puede perfeccionar y se puede trabajar fuertemente tratando de encontrarle salidas que siempre trabajen primero por la prevención. Siempre primero por la prevención. Está bien. Sí. Por ahí el paisaje y el acceso es distinto. Bueno, hay que pensarlo. Y quizá no tiene solución. Hay que pensarlo. Cholila es un lateral de Esquel y por ahí es un acceso escarpado. Sí que la tiene. Hay que pensarla. Y hay que buscar a los que saben y que te digan cómo se sale de ese tema. Hay mucha gente que sabe de eso. Mucho. Con respecto, dame un panorama cómo es Pinamar para vos, desde tu mirada, en cuanto a la falencia que tiene. Si yo analizo ese distrito, y vuelvo a insistir, de 23 por 3 las características que tienen, la característica de Cariló la charlamos recién, es más o menos lo que te cuento. Un bosque que hay que protegerlo como tal y los que queremos vivir, vivir en esas condiciones, con lo cual lo del asfalto es impensado ni cosas por el estilo. Pero lo del cauce del agua es uno de los temas que tenemos en la cabeza. De las primeras cosas que vengo comentándole a varios, el tema es... ¿Sabés que hay cañería comprada desde hace años para pluviales? No, pero... Pensalo, pensalo cómo se va a hacer al futuro, porque el trabajo es un trabajo de agrimensores, que si no tuviéramos agrimensores y lo tuviéramos que ser nosotros cuatro que estamos acá, lo podríamos hacer sin problema, porque es un problema de niveles, conociendo los niveles, después de pensar todo lo que se quiere. Sí, quizás sí. Y por otro lado, es un tema que está latente y salta a la vista. Una parte de Valeria tiene mucha vocación de parecerse a Cariló, y la otra parte tiene corazón de pueblo. A mí en Quilmes me pasaba con Bernal, esos que tienen corazón de pueblo y lo respetan y lo quieren como tal. A usted le pasa exactamente lo mismo. ¿A usted le...? Yo lo veo así. No, porque dijiste Valeria. No, te digo, estoy viniendo de allá para acá, de sur a norte. De Cariló te comenté lo que pienso, te comenté un pedazo de Valeria y te cuento de otro pedazo de Valeria que tiene ese corazón de pueblo. Usted le tiene corazón de pueblo también, que uno lo respeta, si le gusta eso, uno tiene que encontrarle alternativas, que lo proyecten, y que la mejora o el crecimiento o el desarrollo de lo que se piense como nuevo no vaya en desmedro de lo que tenías antes, que te sentías cómodo porque era corazón de pueblo. Eso hay que estudiarlo con los vecinos, eso no se puede. Pensar desde los genios sentados a un escritorio de la municipalidad. Y el punto de Pinamar es un trabajo que tiene que ser mucho más inteligente y pensado como una ciudad mucho más proyectable hacia el futuro. Pero no te mires para atrás, mirarte como Miami, si querés. Pensala como una ciudad inteligente, piola, que atraiga a los turistas que van a venir a futuro. Hablamos siempre... El turismo es una de las industrias más importantes que tenés. Sin ninguna duda. Y aparte es muy rápida. Y prepararse para ello fuertemente. Es muy rápida. Si nos preparamos de un año para el otro hay resultados, ¿no? Sí, pero vos no tenés que prepararte de un año para el otro, tenés que prepararte al corto, al mediano y a largo plazo. Keynes decía que los tres empezaban el mismo día. Entonces tenés que prepararte para los tres cómo hacer ese desarrollo y cómo pensar en gestos que haga la política distrital o al de suyo, pero la provincial y la nacional para que puedan venir inversiones. Si yo te preguntara, por ejemplo, con respecto a la avenida nuestra, la de Pinamar, o la avenida del Mar, donde se ha, de alguna forma, se ha apostado y se ha embellecido... en ese tema con el cambio de los balnearios. Sí, está bien. Eso lo hizo el particular privado, digamos, ¿no? Ahora falta la inversión del Estado. Bueno, el Estado tiene que proponerse junto con los privados a redefinir cuál es la estrategia de cómo llevarla a ese paseo, ¿no? Paseo que a mí me gusta mucho recorrer. ¿Y vos qué harías? No, no. Eso no lo vas a sacar nunca. Eso te lo cuento cuando estemos en campaña ya sobre la marcha porque no me gustan las cosas facilistas. Yo te digo lo fácil y te lleno de cosas lindas y después comparan no colisionan con lo que se está haciendo en este momento y pareciera que lo que uno viene a hacer es rebajar el trabajo. Yo no tengo vocación de hacer eso. Lo que tengo es ideas y hay que sentarse a ver cuál es la mejor. No, no te lo puedo dar ahora. Sería insensato. Si la tuviera tampoco sería... Ah, bueno, esto era avanzar. Primera charla que tenemos seguramente ha tenido algunas otras en el trayecto de estos meses, ¿no? Aníbal, ¿cómo se le gana a Cambiemos? O si querés, ¿cómo se le gana a Macri o a Vidalgo o a Yesa acá en Pinamar? Sí, yo apunto más a una discusión nacional en primer lugar que otra cosa. Me parece a mí que esa es la gran discusión que se viene. Lo otro es una accesoria que sigue la suerte de lo principal. ¿Nacional? Sí, sí, sí. La discusión es una discusión nacional que va a condicionar todas las otras... Pero bueno, ¿podés ir a los barrios a plantear a la gente que tiene necesidad en la vereda? No, bueno, a ver, si te ceñiza la pregunta que me estás haciendo yo te contesto la pregunta que me estás haciendo. Lo otro es otra cosa. Voy a decir, la campaña nuestra es boca a boca, no tiene solución. No tiene otra discusión que no sea esa de llegar a cada uno de los lugares y explicar qué queremos hacer y a qué nos comprometemos. Y yo tengo derecho a decir eso porque cada vez que me he comprometido cumplo. Con lo cual hay que ir sentarnos con Horacio que en definitiva va a ser el que va a ejecutar y uno va acompañando o ayudándolo. Pero la discusión de fondo es la discusión nacional. Esa es la que va a condicionar tanto la provincia como los municipios. ¿Qué te pareció el discurso del presidente en la apertura del... Yo no lo escucho al presidente porque no le tengo mucho respeto. Por no decirte no le tengo ningún respeto. Ni intelectual, ni político, ni jurídico, ni económico, ni geopolítico. No le tengo ningún respeto. Independientemente de ello, ante su desgracia le mandé mis saludos a los hicios públicos porque me parece que de buen nacido hacer esas cosas. Sí lo conocí a su padre y lo traté a su padre alguna vez y me parecía que uno tenía que escindirse de la discusión de la política. No le tengo gran respeto. Creo que la discusión se va a dar ahí porque la Argentina está de chapedazos porque en el 2020 vencen 5.600 millones de dólares, en el 2021 vencen 21.200, en el 2022 vencen 22.300 y en el 2023 vencen 7.600 millones de dólares. 56.700 millones de dólares no hay un banco que te preste y el fondo todo lo que tenía para darte ya te lo dio. Con lo cual la bomba en la mano al que siga ya está lista esta cuestión de que estalle. Entonces, la discusión es una discusión muy fuerte la que hay que dar a nivel nacional casi de un gobierno de salvación nacional. Es cierto que cuando usted dijo perdón, cuando vos comunicaste esto el otro día en una radio acá en Pinamar luego hiciste una nota con el diario El Mensajero te llamó Cristina Fernández Estaba el periodista delante nuestro Sonó el teléfono y te felicitó digamos Estaba contenta porque ella Cristina es una lectora de la política no lectora de agarrar libros o revistas y leer política lectora del gesto de la política y el gesto mío es un gesto desprovisto de toda ventaja no tengo ningún interés en eso mi gesto es ayudar a mi partido a mis compañeros a llegar al gobierno y hacer un cambio copernicano y además un contacto con Nación que creo que nunca ha tenido este gobierno sin embargo yo he ayudado mucho después de lo que sucedió en lo de Porretti yo le he dado muchas manos a De Vito para que siguiera adelante con su gestión y cuando De Vito no estuvo más y estuvo Elisalde le he dado muchas manos a Elisalde para que siga con su gestión sin pensar ni por casualidad que esto iba a suceder lo que estamos hablando hoy uno tiene vocación de que las cosas salgan bien de la mejor manera ¿lo conoces a Gregorio Estanga? referente de la CAM por acá porque fui el primero que me llevó a su local creo que dos veces fui a hablar con ellos sí, sí no tengo nada al contrario pero ahora no están participando de esto pero ojalá me encantaría que lo estuviera me encantaría porque él había manifestado su intención de ser intendente todos tienen interés y todos tienen derecho a hacerlo porque yo le voy a cortar las expectativas o las aspiraciones a los otros ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? claro o sea no es que viene Aníbal Fernández y dice acá esto es esto no, no lo que nosotros dijimos ayer tuvimos una charla muy piola en un hotel que lo que le mencionamos a todos nos decían que venían hace mucho hablando de una lista de unidad sí pero nosotros creemos en una propuesta propia lo que nos gustaría ahora ponerla arriba de la mesa y charlarla con todos nos ponemos de acuerdo estupendo y vamos todos juntos no nos ponemos de acuerdo Alfredo Valdini hay que ir hay que discutir en las primarias y competir Alfredo Valdini con quien sea no digo en el hotel de con quien sea con quien sea porque Valdini fue el llevó un poquito de la voz la voz cantante de lo que se había hecho desde el 17 de octubre al acá y nosotros somos respetuosos de eso nos queremos sentar a la mesa y contar todo lo que tenemos nosotros para hacer y ver como podemos armar o conformar una propuesta única o sea si fuéramos voceros hoy de la situación lo llamaríamos ahora estanca decíamos mira este hombre viene a sumar este préndanse ¿sabes a quien fue la primera persona que hace más de dos años le dije que yo quería participar de la política de Pinamar a Gregorio Estanga pregúntenle hace más de dos años que le dije mira me encantaría como tengo pensado venerme a vivir ya a Pinamar yo quiero participar yo trabajé toda mi vida para la política ¿qué desafío? no viví de la política viví para la política y en aquel momento se lo dije a Estanga fue el primero que se lo dije ¿qué desafío convencer al votante individual en lo individual porque ayer en la mesa donde estábamos comiendo con amigos lo que se decía alguno decía ¿qué es? ¿cuánto va a aguantar? cuando yo subí como senador nacional después amigos míos del radicalismo me decían que habían hecho una suerte de prode ¿cuántos días iba a ir a la sesión y cuántas horas me iba a bancar en la banca? empezó otro calibre y fui todos los días pero nunca falté a ninguna sesión y estuve todas las horas sentados a la banca ¿por qué? porque yo soy un corcajolic un fanático del derecho convenceme que no te venís a retirar a Piramar con decir yo no me retiro nunca y para no perder la costumbre yo no me retiro nunca porque además mi trabajo donde yo gano plata está en capital con lo cual esto para mí va a significar un sacrificio enorme porque tengo que viajar todas las semanas a capital con lo cual no tengo solución tengo que estar una parte en capital y una parte acá porque el dinero yo lo gano en capital entonces tengo que volver yo no tengo solución a eso tengo que hacerlo lo que puedo aportar es una cabeza que funciona distinta ya lo demostró en todos los lugares que estuvo y quiero aportar lo que tengo sé que tengo mucho para dar bien o sea que y yo retirar ni lo sueño ni sueño con no jubilarme nunca vas a tener parte de tu vida acá y parte allá claro yo tengo necesidad de hacerlo porque hasta que ordene todo eso que significa mi generación de ingresos no es tan fácil y yo tengo responsabilidades por hacer pero eso no significa que no le pueda aportar a la política mucho sé que le puedo aportar mucho sin necesidad de estar haciendo determinadas actividades sí, sí, sí una pregunta muy global pero la Argentina está como está ¿por qué? vos fuiste parte o sea ¿te sentís responsable? ¿vos me preguntás o vos estás haciendo juicio no, yo no estoy haciendo ningún juicio lo veo como un ciudadano como un ciudadano que lo sufre o que lo disfruta nosotros tomamos un país prendido fuego no te olvides que fue el país de que se vayan todos yo era ministro del doctor Walden en ese momento a quien acompañé con mucho gusto y en similares circunstancias lo volvería a hacer yo lo quiero mucho Eduardo lo acompañé con muchas ganas primero como secretario general de la presidencia después como ministro de producción después fue ministro del interior de Néstor Kirchner donde sabía que salí del infierno porque la Argentina estaba hecha a pedazos y se salió del infierno después fue ministro de Cristina con lo cual debo ser si no soy el único le paso a Raspando que fue ministro de tres presidentes sin solución de continuidad en este caso en justicia seguridad de derechos humanos y se hizo mucho para salir de eso mucho 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 apareció este gobierno que le mintió en todo al electorado y este hombre no cumplió nada le dijo que no iba a haber si agarras un videito que está en youtube cuando él hace el debate con Cielo y te vas a dar cuenta dice pobreza cero nunca más lejos de la pobreza cero él dice sostener las pymes están hechas pedazos sostener la generación de empleo están hechos pedazos es la crítica que se le ha hecho a Martín ¿puedo contestar mi pregunta yo? después le dice expandir la economía para no tener que ajustar no han parado de hacer ajustes contener la moneda para que no haya que devaluar lo tomaron a 9,60 está a 40 mangos las aplicaciones van por sí solas el estado al servicio de la sociedad nunca se puso el estado al servicio de la sociedad dice el peronismo es malo va a perseguir a los docentes a los médicos a los científicos y a los empleados públicos es lo que está haciendo este gobierno bueno si no se dan cuenta lo que dijo este hombre y no cumplió absolutamente nada y vos que estuviste al lado ¿sabías de todas las causas que se le venían a Cristina? son chistes esas causas te van a terminar en el tacho de la basura porque la realidad que lo que se buscó con eso es perseguirla pero la realidad es que no hay una causa que tenga ningún criterio si quieren decime una no me voy a hablar de todas una que quiere que te explique y te la explico claro no bueno lo que pasa que en el medio aparece el señor López con los bolsos y ese dinero pero es un problema de López si vos hiciste cargo muy importante si claro y cual es el tema cuando el que comete el error tiene que pagarlo ese error los cuadernos es un invento si claro que es un invento lo vengo diciendo en twitter metete en twitter y te vas a tener la explicación acabada yo estoy acá sentado delante tuyo sin fueros hace tres años y yo no estoy detenido con lo cual si López se equivocó bueno que lo pague querido es muy simple esto ¿por qué se te involucraba con la causa de la efedrina famosa? porque fui yo el que cortó el ingreso de la efedrina en la Argentina nosotros detectamos con la policía federal por entonces tenía la fuerza de seguridad mi cargo un ingreso extraño un señor que importaba cuatriciclos entra 450 kilos de efedrina entonces la policía lo dejó entrar y dejó que hiciera todo el movimiento y el traslado y cuando llegó el traslado a la casa con la autorización judicial ya no y cuando ya no este señor lo tenían que matar para que cerrara su boca porque lo que decía es que un amigo le dijo que lo trajera que seguramente es cierto no sabía ni de qué se trataba cuando nosotros empezamos a ver que los ingresos eran superlativos hablo con la presidenta y después la presidenta con Granero que estaba a cargo del Sedronar y con Ocaña que estaba a cargo del Ministerio de Salud y se prohibió el ingreso que no sea para los laboratorios que fabricaran medicamentos con efedrina y bajó de 25.000 kilos a 29 de 25.000 a 29 kilos se terminó en México está prohibida el ingreso de la efedrina hace muchos años pero claro lo que en China vale 50 dólares la tonelada la tonelada de metanfetamina puesta en Estados Unidos cuesta 50.000 dólares con mil veces el valor tenés para corromper lo que se te ocurra nosotros rompimos eso firmando un convenio tripartito entre Granero Ocaña y yo está en el boletín oficial si querés te lo puedo buscar porque lo tengo en el teléfono entre nosotros tres firmamos ese acuerdo para que no pudiera entrar y ahí se cortó el ingreso de la efedrina cuando vos tocas esos intereses los intereses se te vuelven a vos enchastrándote pero sabes cuál es el tema la causa ya se llevó a juicio a ley público yo no estoy ni siquiera mencionada la causa claro te doy otro dato nunca consumí ninguna sustancia no soy ni mejor ni peor que otros nunca la consumí entonces ni siquiera me podés decir que tuve en contacto con un dealer porque se te acusa también de eso no pero digo es muy simple darse cuenta tuviste contacto con un dealer no nunca porque ni siquiera tuve que comprar para mí porque no consumo vos explicabas que no ibas a comprar semejante magnitud no ibas a comprar semejante magnitud no pero quiero decirte si vos tenés contacto con un dealer tenés contacto con la red siempre es un contacto las fotocopias de los cuadernos no son válidas no porque son fotocopias de fotocopias te invito a que veas en mi twitter ahí lo explico me tomé el trabajo ayer de explicarlo hay jurisprudencia de la corte que dice con toda claridad porque por qué necesitas el original y porque vos podés peritar el papel podés peritar la tinta y podés peritar la escritura y acá con la fotocopia de la fotocopia encima no se puede hacer nada absolutamente nada bueno cuando se repite la visita porque va a comenzar la campaña ¿cuál es la estrategia? nosotros a partir de las 7 estamos acá nada nada nosotros estamos abiertos a cualquier charla vuelvo a insistir no es un problema de genios es un problema de ganas y los municipios para el que lo toma lo tiene que tomar con la vocación de saber que hay que estar haciendo todos los días un poquitito más todos los días un poquitito más bueno ya vamos a tener también un lugar acá en Pinamar porque como se dice en la Argentina que Dios entra en todas partes pero duerme en Buenos Aires Dios entra en todas partes acá pero duerme en Buenos Aires no pero bueno hoy Víctor Hugo hoy Víctor Hugo tiene un corazón que le late muy fuerte y es propio y allí vamos a estar inaugurando dentro de muy poco muy lindo este lugar Aníbal gracias por venir primera visita ha sido más que suficiente como para hacer la presentación en sociedad de ahora en más los temas si claro pero no es que no sea extemporáneo el revolver chamullo es muy fácil comprometerse con lo que hay que hacer es lo que corresponde pero que te lo estás diciendo vos mismo si claro o sea es un espejo no porque recién en la charla vos me decías que te contara alguna de las cosas que están en carpeta y la realidad que si bien charlamos de muchas cosas una de las cosas que te puedo decir es que yo vine a Cariló para que sea como es Cariló no puede tener otro comportamiento que no sea el de un bosque al que nos gusta a todos los que vivimos en Cariló entonces nuestra tarea tiene que estar dirigida a esa propuesta que lo sostenga que lo defina y que encuentre las alternativas para defenderlo y cuidarlo bien agradecemos a Aníbal agradecemos a Horacio Raskin también que está acá Horacio te hemos tenido totalmente marginado no aprovechamos el tiempo de Aníbal una actitud muy antidemocrática la verdad me gustaría ser periodista un ratito si pregúntale pregúntale animate dale a ver periodista para ustedes porque con todo el respeto él te preguntó tres veces sobre la ruina de amigos yo sé los learios que lee los amigos que tiene y sé que cómo van a pensar eso significa me estás investigando no 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 es un pueblo chico ya estabas investigado es un pueblo es un pueblo chico pero vas a ver que esos amigos prontito inclusive desde tu familia te van a cambiar un poquito la forma de pensar cuando lo vean trabajar a Aníbal cuando me vean a trabajar a mí y uno sabe cómo piensa cada uno los prejuicios yo por ejemplo tal vez no estás enterado de que la causa de máximo de que tenía plata afuera si vos no cambiás de diario si no lees otro diario no te vas a enterar que esa causa fue mentira demoraron dos años y medio los organismos internacionales para decir que es mentira hay mucha gente que no sabe que eso es mentira la plata con él la agarré y ganaron y ganaron gracias a a Lelita Carrió a la Morsa y todo eso que ni figura en la causa pero ya ganaron y ya destruyeron el país o sea que la heladera esté vacía hoy y que encima tengan que desenchufarla porque no hay nada y porque le ves cara tiene que ver con este señor que tengo acá Horacio cuando se va a acabar la chachara ¿sabes cuando es? si cuando tengamos que enfrentar a los que del otro lado si están tirando propuestas la gente local que vota a nivel local propuestas que se cumplan va a querer saber que es lo que ustedes proponen no tengas ninguna duda por eso digo la próxima charla no tengas ninguna duda va a ser para charlar de los temas locales primero hay que dirimirlo al peronismo y resolverlo estamos en esa tarea primera a que ahora la vez que hayamos dirimido y seamos realmente los representantes o en una primaria o directamente los representantes del peronismo en la elección general ahí hablamos de las cosas palpantes y suenantes de las efectividades conducentes como decía Doni Polito Rigoya mira lo que trajo Horacio las efectividades conducentes no fijate lo que hace la gente en la vereda con un día de lluvia se para para verlo Aníbal Fernández está lloviendo y la gente está parada ahí afuera trajiste una guitarra tocate otra Aníbal una que sepamos todo gracias Aníbal por venir gracias